Tú me enseñas a hacer hilo, yo te enseño a enamorar. Ay, linda, esa canción de los Mirlos, Dios mío. Que andé a bailar ahorita. Ay, Dios mío, tengo que apurar. Mi arroz se va a quemar, Dios mío. Ay, esta ropa hay que enjuagarle ya. Dios mío. Ay, María Santísima, todo lo que una mujer tiene que hacer. Bueno, ya está su ropa de mi Sandrito. Ahora enjuagarle, ya está. Ay, María Santísima. María, Dios mío. Claro, claro. Miguel, esto es obra tuya, ¿verdad? Claro, como el Señor trabaja en seda pal. Y como yo no quiero nada contigo, te estás vengando, di. Por eso venía a cortar mi tubo, di. Qué barbaridad contigo, Miguel. Por eso, porque no quiero nada contigo, te vengas de esta manera. Mira, no tengo agua. ¿Cómo voy a llenar agua de mi timbo? ¿Cómo voy a lavar su ropa de mi Sandro? ¡Sandro! Dios mío. Yo te doy 24 horas, Miguel, para que tú vengas a arreglar mi tubo. Ven, por favor, y repara mi tubo. Qué barbaridad contigo, mira esa. Porque trae a la parte, ¿crees? Ven, Miguel, arreglar mi tubo. Yo te estoy esperando. Yo te voy a ir a tu lapazo, miércoles. Dios mío, caras, ¿cómo voy a enjuagar esta ropa? Miguel, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos!